¿Qué es la credibilidad, seriedad y el tercero frescura? Focalizamos nuestra información en el Valencia Club de Fútbol. Yo creo que el principal valor que tenemos es que llegamos a casi todo y normalmente solemos ser de los primeros que contamos la información del Valencia. Hemos sido los precursores de contarle a la gente que el fútbol tiene otras muchas más cosas que no son el fútbol. Somos un periódico que somos muy incómodos, que somos muy incómodos para las instituciones, para los clubes de fútbol, porque contamos normalmente cosas que no quieren que se cuenten. Conseguir hacer de una profesión en la que acababa mirándome cuando era muy pequeño la forma en la que vivo. Conocer a la gente a la que admiraba en los diferentes medios en los que he estado y compartiendo ahora la redacción con algunos de ellos. El de darme cuenta, en cierto sentido, que este es un camino muy válido y que existe una demanda de información y de conocimiento a la cual yo muy humildemente pueda aportar algunos granos de arena cada día. Soy periodista y hoy me siento periodista. Vivir de lo que me apasiona. Poder conocer el mundo del fútbol desde dentro. Conseguir asentar el periódico. Tener el peso suficiente como periodista para cumplir un sueño muy mío, que es entrevistar un día a Diego Armando Maradona, conseguir tener un trabajo que me deje tener algo de vida. Consolidar el proyecto Valencia Plaza y el resto de sus cabeceras, hacerlo como medio de referencia y hacerlo como medio independiente. Demostrar que el periodismo, después de una crisis bastante importante en cuanto a la propia profesión, tiene la ocasión de desligarse de todas esas hipotecas y esas alianzas comerciales e institucionales que tiene, por las cuales está alastrado y por las cuales creo que ofrece un producto muy inferior a lo que la gente tiene capacidad de hacer. El reto de disfrutar, el reto de viajar, el reto de compartir, de vivir y de mejorar personalmente, sin abandonar la profesión, incluso creciendo profesionalmente. En este momento, el empleo que existe es el autoempleo. El estudiante tiene que estar encantado de tener la posibilidad de emprender y entender su vida como un proyecto a largo plazo, pese a que constantemente esté sacudido por la inmediatez de, por ejemplo, las redes sociales y un poco el estrés de vida. Tiene mucho de colaborar y de compartir, que creo que a uno le aporta mucho poder compartir con otras personas que han vivido y tienen otras experiencias distintas, algo que al fin y al cabo se va a llevar en la mochila y se va a quedar para toda su vida. Que se marque un objetivo muy claro. Tiene que pensar solo en el trabajo y tiene que tener la predisposición 100% al trabajo. Confianza en uno mismo para poder asumir cualquier reto, que es seguramente lo que les va a dar la oportunidad de tener un trabajo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chau!